¿Quién te eran artistas musicales? ¡Los Zambardos! ¡Yeah! ¡Mami! ¡Ay! Recordando tu querer Y pensando lloraba Y ya que yo tengo fe Que tú nunca me admirabas Y ya que yo tengo fe Que tú nunca me olvidabas Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Y nos vamos con las de cinco Con el amor no se juega Y el querer es la verdad Tantas cosas me decían Y ahora me tocó llorar Tantas cosas me decían Y ahora me tocó llorar Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Jeremy está borracho Y ya viene su papá Si tu papá no le pega Yo si le voy a pegar Si tu papá no le pega Yo si le voy a pegar Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Vaya llegó la percusión Llegó el bravo en timba Métela, mátela, mátela Mátela, mátela, mátela Róndame esos huevos Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Mátala, mátala, mátala Mátala, 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 mátala, mátala Vaya El maestro Julio León En los primales Vaya Vaya Y mi cuerpo de baile Mira Vaya No tiene corazón, no tiene No, no, te juro que no lo tiene No tiene corazón, no tiene No tiene corazón, no tiene No tiene corazón, no tiene No tienes corazón, no tienes Escucha, sabe Escucha lo que usted tiene No tienes corazón, no tienes Quiero que me escuchan, sabe Una sonrisa chique No tienes corazón, no tienes Matala, matala, matala No tienes corazón, no tienes Vamos pa' el mando, camarada No tienes corazón, no tienes Oiga Dami No tienes corazón, no tienes Seguir 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 El corazón no quiere Los pichinos ni la quieren Se escuchan, cantan Para que no te mueven El corazón no quiere Pero que escuchan Esta santa que quiere Porque se les da ojo Y tú sabes lo que quiere El corazón no quiere Mátala, mátala, mátala El corazón no quiere Mátala, mátala, mátala Mátala, mátala